Contento de estar en esta provincia vecina, contento de estar acompañando en nombre del Banco de la Nación a una de las actividades productivas importantes de nuestro país. En un momento particular de esta actividad, con algunas dificultades en cuanto a precios, pero con mucho ánimo lo que hemos visto hoy en esta muestra, marca la participación, la presencia de tantos actores, bueno, marca el entusiasmo y las expectativas que ha generado también el nuevo gobierno, que han generado también las nuevas medidas que ponen en línea, como lo dijera el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, ponen en una situación absolutamente competitiva a una economía que es muy importante para estas provincias. Días atrás nada más estuvo también reunido con productores arroceros de la provincia de Entre Ríos. Estuve reunido en San Salvador, en nuestra capital del arroz, en la provincia de Entre Ríos, con representantes de todo el sector y también hablando de la misma problemática, hablando también de la posibilidad de acompañamiento por parte del Banco de la Nación Argentina. Y en este sentido yo quiero ser de alguna manera portador de la voluntad política, vamos a reeditar o rediseñar o relanzar la operatoria Warren, un mecanismo de crédito que es importante para poder retener la mercadería a la espera de que el sistema comercial pueda ofrecer los precios razonables para que los productores puedan vender. El funcionario estuvo previamente en un encuentro de arroceros en San Salvador donde escuchó la opinión de los productores. Bueno, justamente las inquietudes fueron de un acompañamiento financiero fundamentalmente. Es necesario poder postergar en el tiempo la comercialización para que aparezcan actores internacionales que no hay dudas, de acuerdo a los estudios que han hecho los que entienden de demanda, van a aparecer, van a mejorar las condiciones, le van a dar rentabilidad a esta actividad que hoy está comprometida. Y bueno, vamos a poner al banco al servicio de esta necesidad. Para Benedetti, el banco debe ponerse al servicio de las cadenas productivas. Sí, bueno, estamos en una tarea de volver a ubicar al Banco Nación desde el lugar que nunca debió salir, que es ser el elemento dinamizador de las distintas actividades productivas. En este sentido, lo primero que hicimos, los primeros días que asumimos, que fueron los últimos de diciembre, fue dejar sin efecto el cepo sojero, que impedía operar a aquellos productores que tuvieran 10 kilos de soja en su cuenta corriente. Así que esto fue lo primero que hicimos. Y ayer, ayer hemos puesto, hemos reeditado la vigencia de los consejos consultivos con las actividades productivas. Ayer concretamente lo hemos hecho con las actividades agropecuarias. Han estado los representantes de las cuatro entidades principales y también ha estado el ministro de Agroindustria, Ricardo Buyaile, con autoridades del banco. Ayer hemos puesto también en marcha este mecanismo, que es un mecanismo de interacción para resolver problemas y para estar más cerca de los productores. ¡Gracias!